Eloy Azorín, otra serie de A3 Media, Apaches, que viene precedida por el éxito que ha tenido la novela en la que se basa. Haces tú algo ahí, de repente la voz, me dijo, no, 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 no. Digo, ojo, estaba ahí, digo, ¿cómo es la radio? De repente. Tú imagínate que estamos en la radio, da igual. Estaba con la voz y me he escuchado. ¿Qué me has dicho? Sí, que hay no sé cuántas series. Sí, que nueva serie, Apaches, nueva serie de A3 Media. independientemente de que te guste mucho mi voz, cuéntame tu personaje, Sastre, que promete. Vale, pues Apaches primero está basada en una novela, lo cual eso le da mucho peso a toda esta historia. La novela además está adaptada por el guionista y Apaches te cuenta la historia de dos amigos, de un barrio y de una familia. Los dos amigos son Miguel y Sastre, Miguel es Alberto Amán, que es el prota, y Sastre es su amigo de la infancia, su amigo íntimo con el que se crió, Sastre es de familia humilde, el padre además le cascaba, con lo cual se dejó de alguna manera adaptar por la familia de Miguel, que son los que le cuidaron. Y lo que pasa es que el padre de Miguel considera que Sastre es una mala influencia, y entonces en un momento determinado de la historia le pide a Sastre que por favor deje a su hijo. Suele pasar eso. Sí, suele pasar. Lo que pasa es que a diferencia del resto de las historias, Sastre, como es un tío de principios y con muchos valores, acepta y dice, sí, me habéis dado mucho, entiendo que tengo que dejar a Miguel, mi amigo, entonces el amigo estudia, se hace periodista, entonces la historia arranca cuando sufre un ataque cardíaco el padre de Miguel y su hijo descubre que todos sus clientes, todos sus socios le han estafado y decide volver al barrio a contar con la ayuda de Sastre que en la actualidad, dado que esta historia se cuenta en tres épocas, Sastre ha montado ya una banda, dan palos a joyerías, dan palos a establecimientos, entonces vuelve su amigo del alma a decirle que necesita su ayuda y él, a pesar de la promesa que le hizo a su padre de pequeño, cuenta con él y de alguna manera arman toda una historia para hacer justicia y conseguir devolverle toda la pasta que le han quitado al padre. Le ayuda en la venganza, o sea, hay los lazos de amistad y los lazos familiares, o sea, justifica el que por una venganza haya que jugársela, o sea, que luchar por todo, por todo. Claro, y además es que ellos no lo entienden como una venganza, ¿no? Son bonitos esos valores, ¿eh? De ese rollo de amistad que tienen. A mí me gusta en la vida real, creo que además que en ese aspecto la amistad es la relación más honesta que hay, pues así lo considero yo, y en esta historia ellos no piensan que es una venganza, ellos piensan que están haciendo justicia, o sea, que lo que están haciendo es lo que deben hacer, no es, me salto la ley y por eso cojo un alunizaje contra una joyería, no, le quitamos el dinero a este señor porque este señor se lo ha quitado a otro. Hay una especie también como de rollo Robin Hood para el personaje desastre, porque además él está muy arraigado al barrio, en el barrio hay una ley, que nos protegemos unos a otros, nos cubrimos siempre unos a otros, y en ese aspecto el sastre cree que está haciendo lo que debe hacer, además cuidamos a la gente del mercado, les da pasta, cada vez que hay una mujer que a su marido lo mete en la cárcel, él se encarga de la mujer, de los estudios del niño. Sí, 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 tiene ese punto todo el rato de esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Me preguntaba antes, Alberto, que el protagonismo que tiene el barrio, me decía que es un personaje más dentro de la serie. Absolutamente, es lo que le da profundidad a esta historia, es donde está marcado y toda la gente que está dentro, ¿no? Además se desarrolla en los años 90, que es una época que se parece un poquito, un poquito a lo que está sucediendo ahora con ese principio de crisis que hubo, no teníamos móviles y fumábamos mucho, esa es la diferencia. Entonces yo creo que el público, para nosotros tres y para gente un poco más joven, lo viven como si fueran pequeños, ¿no? Pero yo salgo, para mí eso, yo tenía 15, 16, 17 años y lo tengo de una manera muy, muy, o sea, muy viva y muy cercana y todas las referencias me son, las tengo muy claras, ¿no? Oye, ¿y cómo se pasa de un hacker informático de pasta en sin identidad a un chori? Un tirado de Tetuán, ¿no? De Tetuán, que se dedica a dar palos en las joyerías. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Porque además yo terminé de grabar sin identidad un martes y empecé a grabar esto un miércoles, aquí en Guadalajara, ¿no? No me dio tiempo a nada porque tenía que ser así. Llegué aquí, o sea, yo terminé el martes, quedé a rodar con Megan y ese mismo martes me vine para acá, llegó el peluquero y me hizo… ¡Ras, ras, ras! Me quedé, estaba ahora afuera. Me mandaron a la peluquería, me cambiaron el pelo porque los que hacen de mí de pequeños son morenos y era más fácil teñirme a mí de moreno que teñirles a ellos de rubio. Me pusieron una cicatriz aquí de las peleas que tengo y de repente me vi con el pelo negro y fue como… ¡Ojo! Y me colocó un espejo en casa porque no me hacía a la cara todavía, parecía que me habían puesto comfort en el pelo y era como… me sentía muy raro. Entonces, poco a poco lo ibas cogiendo, ¿no? Me quedamos con los colegas, con los actores, fuimos al barrio Tetuam, fuimos a las mismas zonas del barrio y poco a poco fuimos entrando en lo que es la historia y ya me desconecté del mundo hacker. Espera un segundo. Son un poco escandalosos, compañeros. Bueno, es que hay mucha gente, joder, es normal. Y eso, entonces ya me voy vestido con este uniforme casi todo el rodaje. La diferencia es que en Sin Identidad me voy a salir por una puerta con una chaqueta y salía del baño con otra, ¿sabes? Oye, y que has tirado del autor de la novela que, claro, está súper implicado en todo, en el guión, en la elección de los actores, el productor ejecutivo. ¿Has tirado de él cuando has tenido que…? Porque, claro, son personajes de carne y hueso, son un personaje real. Sí, la verdad es que con Miguel mi relación es… Yo qué sé. No, es que todo lo que he hablado con él no tiene nada que ver con esta serie. Oye, si hemos hablado del Madrid, sobre todo, es verdad, joder, y de las series que nos gustan. No hemos hablado de esta serie, es que, pero nada. Alguna vez, al principio, nos contaban anécdotas de gente que conocía o de lo que hacían con Miranda o… Pero no, no, es que detrás me ha sido el guión. Los guiones están muy bien escritos, está todo tan claro que… Te están tocando unas series que son, vamos, maravillosas. No, 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 estoy encantado. Estás en los mayores éxitos. Estoy encantado, estoy encantado, la verdad, y este… Y además cierras una y te pasas a trabajar. Este proyecto pinta muy bien, además. ¿Te ha convenado? Sí, no, 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 estoy encantado, feliz. ¿Deja hueco para el teatro? ¿Alguna vez te veremos? Ahora no, ahora no. Me han llegado algunas obras, pero me hago caca. O sea, pero me hago caca porque no tengo tiempo, ¿sabes? Porque curramos también los sábados, entonces el tiempo que tengo hasta que no llegue septiembre… Me apetece muchísimo, pero hasta que no llegue septiembre no creo que pueda meterme en… en otra historia. Pues que sigas currando, lo siento por el verano, ya sacarás algún huequecito, aquí estaremos. Este señor maravilloso. Con mi voz y… Con mi voz y que me volváis a entrevistar, esto estará de puta madre. Muchas gracias, Eloy, mucha suerte. Gracias.